Sigue entonces la diputada Elena en el uso de la palabra. Cuando terminemos la votación, lo escuchamos al diputado Azef. Gracias, señor presidente. Yo vuelvo a reiterar aquel pedido de proyecto de resolución, los dos proyectos de resolución, uno presentado por mí, el número de expediente 2176 y el 4843 del diputado Jorge Lacoste, a todos los diputados de la provincia de Entre Ríos, nos ha llegado este pedido de auxilio de los afiliados a OSPLAT de la provincia de Entre Ríos, y necesitamos que el Poder Ejecutivo Nacional, la Superintendencia de Servicios de Salud, brinde... Brinde una explicación sobre la falta de prestación, y no solamente una explicación, sino que tome cartas urgentes en este asunto y que restablezca los servicios y prestaciones de los afiliados de AOSPLAT en la provincia de Entre Ríos. Necesitamos que se intervenga y que los reintegros que solicitan los afiliados que están carentes de servicios y de prestaciones se realicen con rapidez. La situación de los afiliados a OSPLAT en la provincia de Entre Ríos es alarmante, es alarmante, hay una desprotección total hacia los afiliados, una desprotección de todos aquellos afiliados a AOSPLAT que están bajo tratamientos oncológicos, que están esperando sus prótesis. No podemos esperar mucho más para tratar este tema y que realmente, sobre todo quienes tienen la Superintendencia de Servicios de Salud, tomen una resolución respecto a la obra social para la actividad docente, OSPLAT, creo que para todo el país, pero sobre todo lo que vemos es en la provincia de Entre Ríos. Ya lo dijo eso, otra vez. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Elena.